Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Irarragorri y Santos Laguna lamentan fallecimiento del Hacha Ludueña. Santos Laguna envió condolencias a Daniele Hachita Ludueña tras el fallecimiento de su padre durante las primeras horas del jueves 9 de marzo. A través de sus redes sociales, el equipo Guerrero envió un mensaje al exjugador argentino. Lamentamos el sensible fallecimiento del señor Luis Antonio Ludueña, padre de nuestro exjugador y amigo Daniel Ludueña. Expresamos nuestras condolencias y nos unimos a la pena que embarga a sus seres queridos, escribió el club lagunero. Luis Antonio L. Hacha Ludueña falleció a la edad de 69 años en Argentina, luego de haber estado luchando contra una grave enfermedad mientras se encontraba internado en la clínica de Vélez Arfiel. Además del Santos Laguna, Alejandro Irarragorri, presidente del Consejo de Administración de Orleje Sports y expresidente de los Guerreros, mandó sus condolencias al Hachita por la pérdida de su padre. Por otro lado, Eduardo Fentanes niega tener un ultimátum previo al partido contra solos. El director técnico Eduardo Fentanes del conjunto del Santos Laguna dentro de la Liga MX salió a negar que exista un ultimátum de parte de la directiva de su equipo de cara al partido frente a los solos de Tijuana en las acciones de la jornada 11 del torneo clausura. El entrenador mexicano del equipo de los laguneros habló frente a los medios de comunicación este jueves tras los entrenamientos, donde destacó que cuenta con el respaldo de su directiva encabezada por su presidente Dante Elizalde de cara al partido contra los fronterizos. No se maneja así la directiva con ultimátum. La directiva no me ha manifestado nada en ese sentido. Son temas en los que uno no se puede ocupar, fueron las palabras del entrenador de los Guerreros. Eduardo Fentanes aseguró que la directiva del Santos Laguna y el grupo Orleje no se manejan con ultimátum, por lo que se mostró confiado con poder contar con su confianza de cara al partido frente a los solos de Miguel Herrera y con el objetivo de volver a la senda del triunfo. Eduardo Fentanes aseguró que la directiva del Santos Laguna y el grupo Orleje no se manejan con ultimátum, por lo que se mostró confiado con poder contar con su confianza de cara al partido frente a los solos de Miguel Herrera y con el objetivo de volver a la senda del triunfo. Por último, Carlos Acevedo lanza dura advertencia a Memo Ochoa para el Mundial de 2026. El portero de Santos Laguna, Carlos Acevedo, está dentro del nuevo proceso de la selección mexicana ahora bajo el mando de Diego Kozka, por lo que el pasado domingo y lunes vivió su primer microciclo con el tri de cara a la fecha FIFA de finales de marzo. En entrevista para W Deportes, el guardameta mexicano habló de su experiencia en el microciclo en el centro de alto rendimiento y considera que, pese al poco tiempo, esas concentraciones express sirven de mucho para tener comunicación y conocer a los compañeros. Fue una experiencia rápida, express, porque literalmente duramos muy poco en el centro de alto rendimiento, pero sí es importante la interacción física. El poder estar platicando con Diego Kozka, con el cuerpo técnico, obviamente con los jugadores de la convocatoria que en su mayoría todos se conocen, pero sí es muy importante esa comunicación y obviamente el que nos transmitiera los sueños y las metas que se tienen por cumplir en México y creo que fue muy importante, comentó. Además, expresó su alegría de compartir la competencia por la portería del tri con Guillermo Ochoa, quien se ha acercado a Acevedo para aconsejarlo y compartir su experiencia. Las pocas convocatorias que me tocó estar con él siempre tuvo la amabilidad de acercarse y de platicar conmigo y bueno de tratar de transmitirme sus enseñanzas, los procesos que vivió, y eso a mí me llena de mucho orgullo porque desde muy niño lo vi y hoy por hoy poder estar compitiendo a su lado y entrenando por supuesto que es algo maravilloso. Puedo competirle a Memo Ochoa, expresó. Gracias por ver el video.